Vengo aquí con humildad, respeto, en nombre de la Alcaldía Mayor de Bogotá, para ante todos ustedes, pero especialmente ante doña Liliana y don Gustavo, a quien he tenido el gusto de conocerlo hace algunos años e incluso trabajar algunos proyectos juntos en los últimos años en Bogotá. A este acto de reparación, de reconciliación, a más actos de reconciliación que necesita Colombia, que necesita Bogotá, pero sobre todo para reafirmar la garantía de no repetición, hechos como el ocurrido el 19 de agosto de 2019, no es otra cosa que deslegitimar del Estado y tenemos que trabajar para que eso no vuelva a repetirse. Los jóvenes en Bogotá y en Colombia necesitan oportunidades, necesitan garantías de sus derechos humanos, del derecho más fundamental de los fundamentales, del derecho a la vida. Y en eso en Bogotá lo reconocemos y trabajamos día a día. En cumplimiento del acuerdo de solución amistosa ante la CIDH, Bogotá expidió el acuerdo 907 de 2023. Agradezco al Consejo de Bogotá que de manera unánime aprobó este proyecto. Un proyecto o un acuerdo mejor que exalta la memoria de Diego Felipe, que establece otras disposiciones, como lo mencionó doña Liliana. Hoy el puente de la 116 con Boyacá lleva ese nombre y espero, doña Liliana y don Gustavo, poder ir a hacer un acto simbólico en ese puente. Para que tengamos ahí un símbolo físico, que nos recuerde la vida de Diego Felipe todos los días en Bogotá. Pero que nos recuerde también que no podemos repetir actos como ese del 19 de agosto de 2019. Hoy, 31 de agosto, también se conmemora en Bogotá, gracias a este acuerdo, el Día del Arte Urbano. Una conmemoración que hacemos en nombre de Diego Felipe. Asimismo, establecemos el Museo Virtual de Arte Urbano en Bogotá y hacemos entrega simbólica de varios murales en la ciudad en nombre de Diego Felipe, como el que vemos aquí. Para mí es un honor y vuelvo y repito, vengo con toda la humildad y respeto en nombre de la Alcaldía Mayor de Bogotá a hacer entrega de esta placa que conmemora la vida de Diego Felipe, que conmemora y reconoce el cumplimiento de Bogotá en la expedición del acuerdo a este nombre. Por así que, doña Liliana, don Gustavo, les hago entrega de la placa. Muchas gracias.